Hola amigos, les quiero presentar mi pequeño jardín que tenemos aquí, son los tomates que ya van a empezar a madurar, ya cortamos uno, estas solo son dos matas que tengo aquí, estas, pero este año si dio bastante, no quería sembrar porque he sembrado y no he cosechado nada, pero esta vez, sembremos cejotes también, ahí ya están, los cejotes, y aquí están las calabacitas, que es parecido a los huicoy, 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 huicoy ya, si son como ayotitos, pero pequeños, aquí tengo más tomate, y chiles, una mata de chile nada más, chile jalapeña, también ya, ya empezó a dar, tiene más flores, y aquí, más tomates, y aquí, cilantro que están haciendo, y alcapa, aquí tenemos que, una, dos, tres, tres llantas con tomates, y, espérate, 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 vamos a mostrar el otro, estos son, ajos, y aquí, cilantro, pero que ya le cortaron hoy, le cortaron hoy, y este es apio, ah, y aquí tenemos una de piña, vamos a mostrar la piña, vente, pero miren, quiero ver la diferencia, las que plantamos aquí en las llantas, están más verdes, que las que estas, que plantan en la tierra, así, estas ya tienen como un mes, y estas como 15 días, tal vez, o menos, pero está creciendo rápido, porque, aquí le pusimos tierra, compramos unas bolsas de esa tierra fertilizada, que ya viene fertilizada, pero, pasó algo también, que esta se murió, porque, cuando regaba las plantas, le salpicaba esto, en las hojas, y como el fertilizante, es muy caliente, al otro día, amanecían muertas, se murieron, eran nueve, y solo quedaron tres, cuatro, cinco, seis, se murieron tres plantas, por lo mismo, que cuando las regaba, no me daba cuenta, que le salpicaba, a las hojas, esta tierra fertilizante, y las quemaba, por eso, si, cuando siembren, con tierra fertilizada, asegúrense, de que no les vaya, a caer en las hojas, y si le caen, tienen que lavarlas, ese mismo ratito, porque, si no, al otro día, van a amanecer quemadas, ok, y aquí, esta, la milpa, miren, y aquí, una, una matita, de que yo pensé, que era de sandía, pero ahorita, que está creciendo, más bien, parece que sea, de, de ayote, ¿ayote? ayote, aquí tenemos, una mata de ayote, aquí hay otra, son tres matitas, de ayote, ahorita, quiero mostrarle, una mata, de pepino, de pepino, 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 de ensalada, aquí una mata de ayote, y una mata de, apazote, aquí están los pepinos, aquí están los pepinos, ya empezó a dar también, Davidcito, Davidcito, y ahí va, pequeñito, y también flores, más flores, y ahorita, Davidcito les va a echar agua, va a traer la panquera, quítale agua, vayan a echarla, ya vayan a echarla, no, ahí le gusta regar las plantas, acércate más, es su trabajo favorito, es tu favorito, canta la canción, muy bien, muy bien amigos, eso es, mi pequeño jardincito, que les quería mostrar, bueno, adiós, y hasta la próxima, adiós, 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 no, no, que la vida me está mojando, no, este niño no le gusta jugar, no, 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 no me deras salir, aquí estoy cubriendo, miren, 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 Gracias por ver el video.